Mátalos, quebralos, písalos, túmbalos, envuélvelos Mátalos, carnal, intervalos sin piedad, tajante como animal, un verdugo imparcial Déjale rastro a la placa pa' que se ponga jala, ponle ML al puto pa' que no se demoren Tírales la dirección, la tarjeta del estudio junto con una mención Que murió por hocicón, también tiene una bomba clavada en el pantalón Al estilo Alcafón, fumigación de levas, más armamentos que Scar, sádicos como Atila Más directos Doctor House, más astutos que Patrick Consecuentemente ágil, una mente versátil, haz de copas este y bler Todavía no saco el foie, quieres más caerle pa' acá Eso tuvo consecuencia, ya sale el periódico, un gritón me lo anunció Por diez pesos me la tune Mátalos, québralos, písalos, túmbalos, envuélvelos Cómo ven lo que es, pinche levas, vuelvo al cien ¿Qué pensaron? ¿Qué este loco derribaron? Ay no mames, mis chamacos, pura gracia me causaron ¿Qué dijeron? Este Joker de volada, aniquilamos mejor Calladito, retallano, presumano Soy un vato loco, amparado por la mafia lirical Este pinche sello, nadie lo podrá borrar Soy sicario, mercenario, por todas las levas Soy odiado, no me agüito, es mi delito, yo les causo un gran dolor Muchos perros he callado con todo este puto flow Querían guerra, pues qué pena, nunca me van a alcanzar Háblenle a la DEA si quieren algo y pospar Díganles que el Joker acaba de regresar Con plomo y granadas al estilo militar Vengo por todos ustedes y sus cuerpos mutilar Ya no chillen tanto, su tiempo termina ya Con su vida me pagaron por todo Lo que ladraron este verso es nuclear terrorista En mi oficio como el grito Osama De volada exterminó a todos su puto clan Mátalos, québralos, písalos, túmbalos, envuélvelos Mátalos, québralos, písalos, túmbalos, envuélvelos Mátalos... Mátalos... ¡Gracias!